Y como dice el dicho No sonó muy feo, ¿verdad? Sonó feo, pero pues sí, es mejor no ser la envidiosa Es una descripción clara, ¿no? Sí, no A cada quien le toca lo que le debe de tocar Exactamente Oye, Susani, pláticame de qué se trata este capítulo Y en especial tu personaje Soy la mamá de una chava un poco envidiosa Más bien enfermita de sus emociones Que le tiene una envidia terrible a una amiguita Y entonces sí está un poco malita, pobrecita Pero la he pasado muy bien Un personaje fuerte La chava es un personaje muy fuerte Lo hace Jade Muy bien, muy bien Muy contenta, me voy muy contenta Hoy termino, es mi último día aquí Pero hoy termina el último día Pero el capítulo apenas va a salir Lo tienen que ver Oye, y en la vida real Qué difícil es la envidia, ¿no? O sea, cómo pasarle a los hijos El que no sean envidiosos El que cada quien tiene cualidades ¿Cómo hacerlo? Yo lo que más les digo a mis hijas Para todos ahí En todos lados Exactamente Y cada quien tiene lo que le debe de tocar como aprendizaje O sea, yo no me peleo Tienen, hay, chamba hay para todos Diversión hay para todos Niños hay para todos Para los hombres hay más mujeres Dicen, ¿no? Que no dicen que hay siete mujeres por cada hombre Tienen un poco de más Soy envidiosa No No, hay para todos En todos lados Exactamente Yo creo que el universo es Es increíblemente absoluto Exactamente Pues, Susan, invítanos a ver este capítulo No se pierdan este capítulo Que se llama Vale más ser envidiada Que envidiosa Exactamente Y amigos, recuerden que aquí en Como dice el dicho Estamos compartiendo nuevas historias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!